Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta transmisión de su programa Fee and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos a la cultura de legalidad mediante charlas de té con expertos en algún tema relacionado con el derecho. En esta ocasión tengo un tema muy interesante y una invitada aún más y estaremos hablando de la Correduría Pública, esta institución que bueno, pretendemos conocer y difundir, así que te ayudo que en el marco de la difusión de la cultura legal nos apoyes compartiendo la transmisión y dejándonos tus comentarios, puedes enviarnos saludos, cuéntanos desde dónde nos visitas y también pues compártelo con tus seres queridos, amigos, profesionales, colegas entre otros, bienvenido. Y bueno, pues estamos de regreso y déjenme contarles que estoy bien contento en esta tarde porque he tenido el gusto de conocer a la licenciada Brenda Treviño, bienvenida licenciada, es un gusto tenerla acá. Ay, muchas gracias, yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues me gustaría que para efecto de que nuestra audiencia la pueda conocer un poquito mejor, nos cuente, bueno, se nos presente, quién es usted, cuál es su experiencia, su entorno profesional, de dónde es a qué se dedica. Bueno, pues yo soy la licenciada Brenda Josefina Treviño González, soy de aquí de Montemoreles, orgullosamente, soy corredor público, soy el corredor público número 34, fui habilitada por la Secretaría de Economía y ejerzo como corredor público. Hace algún tiempo estaba, la oficina mía estaba ubicada en Monterrey, estaba ahí en la colonia Mitras y ahorita pues les tengo la noticia muy buena, creo yo, estoy muy contenta de que estamos aquí en Montemoreles. Estamos estableciendo nuestra oficina en Escobedo, Escobedo 109, en la calle Escobedo, cerca de la Plaza Zaragoza, ahí estamos, este, y pues aquí con mucho gusto de estar aquí en el programa también. No, qué bueno, el gusto es recíproco y qué bueno que podamos contar con un corredor aquí en Montemoreles, ¿no? Porque de pronto uno tiene que irse a la zona más urbana para acceder a este tipo de servicio profesional. Sí, está también mi compañera aquí en Allende, la licenciada Margarita Gómez, es también una corredora excelente, muy profesional y pues todos los compañeros que están también ya un poquito más, este, pues en Monterrey o en San Pedro, pero aquí en Montemoreles pues yo soy la única, entonces estoy muy contenta, estoy muy contenta, este, tenemos todo el entusiasmo, toda la, toda la alegría de servir, de, de, de poder apoyar al pueblo, impulsar el comercio, constituir sociedades, en todo lo que les podamos apoyar con muchísimo gusto. Ok, precisamente de esto quiero que nos cuente, licenciada. En realidad, ¿qué es esta figura del corredor público? O sea, ¿qué servicios se pueden gestionar a través de una correduría? O ¿por qué uno necesitaría acudir a un corredor? Bueno, el corredor público es un abogado, que es un licenciado en derecho que es habilitado por la Secretaría de Economía. Luego, después de haber pasado cierta serie de requisitos, a nosotros nos regula la, la ley de Federal de Corredura Pública, nuestro reglamento, hay una serie de exámenes, este, y ya nos habilita la Secretaría de Economía para poder ser, ser, este, corredor público. ¿Qué es un corredor público? Tenemos diferentes funciones, este, tenemos diferentes funciones, somos teatarios públicos, hacemos constar, este, actos jurídicos, eh, contratos, por eso, por eso las personas pueden acudir con nosotros para constituir sociedades mercantiles. Somos peritos valuadores, este, determinamos el valor comercial de todos los bienes que estén en el comercio, este, pues eso nos ayuda a hacer lo que son transacciones comerciales con un precio justo, porque al final de cuentas cuando se va a hacer una transacción puede haber alguna duda al vender algún inmueble o algún tipo de bien que estén en el comercio decir, oye, bueno, pues yo te estoy vendiendo esto, quiero que me detalles el precio justo y que la otra persona también, este, se sienta a gusto con la, con la transacción que están haciendo. Entonces, los peritos, nosotros somos peritos valuadores también. La mayoría, todos los, este, peritos, este, valuadores, nosotros somos corredores públicos, perdón, pero somos peritos valuadores, tenemos, eh, la mayoría de nosotros, nuestros compañeros, eh, maestrías en valuación. Nosotros, nosotros, la figura del corredor público se caracteriza porque siempre se está preparando mucho, siempre estudiamos, siempre nos especializamos, siempre estudiamos, entonces la mayoría de, de, la suscripta, la, la, este, yo y la mayoría de mis compañeros siempre nos estamos preparando, siempre nos estamos preparando, la mayoría tenemos maestría. Esa es una característica de los corredores, ¿no? Sí. Por ahí en programas anteriores hemos tenido entrevistas con algunos corredores públicos también y ellos empatizan en esto, ¿no? Más adelante le voy a preguntar qué se requiere para poder obtener este, este nombramiento, pero sí, son expertos en derecho mercantil, realmente, ¿no? Me, usted mencionó que son pedatarios públicos y fíjese que la comunidad en general, siempre que escuchamos la expresión pedatario público, pensamos en el notario, ajá, ¿no? En el notario público, que es con quien, de pronto en el, la vida civil más normal es con quien uno llega a tener contacto. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que hace un notario y lo que hace un corredor? Pues la fe pública de los dos es exactamente igual, este, tiene la misma validez. La única diferencia nada más es que nosotros los corredores intervenimos en operaciones comerciales, entonces, la materia mercantil y de hecho desde sus principios, o sea, el corredor público, pues está desde los egipcios, desde los fenicios, o sea, siempre en donde haya que ver comercio hay un corredor. ¿Quiénes se eran antes? Pues eran mediadores y decían, pues esta, esta mercancía vale tanto, tú cuánto ofreces. Ahí estaba, este, la mediación, porque los corredores públicos somos mediadores también, este, platicamos con las partes, les hacemos ver una transacción en la que se sientan ellos a gusto, que esté ajustada a derecho obviamente también, entonces, este, los orígenes del corredor público, pues estamos hablando de nuestros antepasados, porque, porque realmente, pues, desde que se da el comercio, ahí estaba la figura del corredor público, este, como, como mediador, fijando a lo mejor precios y, y todo ello, ¿verdad? Ok, entonces, eh, para efecto del marco que regula la función del, del corredor público, usted mencionó que hay una ley que los regula específicamente, y en el marco jurídico legal en general, ¿qué otra legislación es importante que el corredor domine? Bueno, eh, a los corredores nos regula lo que es la ley federal de correduría pública y nuestro reglamento. Ok. Ok. Hay una serie de requisitos, eh, para poder ser corredor público, que era lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces, son las materias de derecho mercantil en materia federal, porque los corredores públicos, este, estamos, este, habilitados para actuar en materia federal. A nosotros, cuando se nos habilita, se nos habilita, por ejemplo, en una plaza, por ejemplo, yo soy la corredora público número 34, habilitada para ejercer en la plaza del estado de Nuevo León. Por eso yo tenía mi oficina en Monterrey y ahora la cambié aquí a Montemore. En el mismo estado. Está en el mismo estado. Pero, por ejemplo, si yo quiero, este, cambiar la correduría, a lo mejor, algún otro estado, porque hay algún cambio de, de domicilio, porque comercialmente, pues, así se requiere, pues, también se puede ejercer, prega la autorización, obviamente, a la Secretaría de Economía, podemos cambiarnos a otro estado. Ok. Así es. Interesante. Entonces, hay uno que regula específicamente la profesión y otro marco, pues, que es la materia mercantil, ¿no? Sí. Todo lo que la están dando con él. Así es. Ok. Bien, por ahí, si a algún estudiante de derecho le interesa la figura, se quiere dedicar a futuro, pues, ponga mucha atención, ¿no? Pues, yo lo que les puedo decir a los estudiantes que están interesados, yo creo que esta carrera, esta profesión que ejercemos nosotros los corredores públicos como abogados, es muy apasionante. La mayoría, todos, voy a decir que todos los corredores públicos que yo conozco, les encanta estudiar. O sea, nos gusta mucho estudiar, nos gusta mucho investigar, nos gusta mucho servir, nos gusta mucho servir. O sea, realmente, el corredor público es una persona que está para apoyar, para fomentar, para fomentar el comercio, en qué forma yo te puedo asesorar, asesorar jurídicamente para que hagas muy bien tus contratos, para que tú constituyas tu empresa, a los emprendedores desde ahorita que están trabajando en tu empresa, hasta allá, cuando ya está, hacia una empresa muy exitosa. Ok. No, pues, suena como una consulta indispensable para el emprendedor, para cualquiera que pretenda dar certeza a sus actos mercantiles, ¿no? Y, la verdad, a sus órdenes, ¿eh? Este, que bueno, estoy, yo la verdad muy contenta de estar aquí en Montemorelos. Realmente quiero mucho Montemorelos. Aún y que, por ejemplo, mi oficina estaba en Monterrey, pues mi familia, yo soy de aquí, y siempre tenía la idea, un día voy a regresar a Montemorelos. Tengo y creo en que el pueblo está creciendo mucho económicamente. Veo una visión de la gente que quiere, este, quiere salir adelante, quiere constituir sus empresas. De verdad, en todo lo que les podamos apoyar, el equipo de la correduría está a sus órdenes. No, muchas gracias. Es importante contar con esta, esta opinión profesional y este servicio, ¿no? De, para potenciar nuestros esfuerzos de emprendimiento. Eh, licenciada, me gustaría que comentáramos, ¿cuáles, en sí, son las principales funciones de un corredor? El corredor. Bueno, pues, primero, eh, somos asesores jurídicos, porque al principio llega a lo mejor una persona y me dice, pensada, yo quiero establecer una, una empresa, o tengo, eh, esta empresa, pero, pues, hay que modificar, queremos aumentar el capital, queremos crecer la empresa, ¿de qué manera? Entonces, nosotros siempre, siempre, dentro de todas las funciones, primero está, eh, la asesoría jurídica. Somos asesores jurídicos, les decimos de qué manera les podemos apoyar para que sus negocios crezcan. Somos asesores jurídicos, es una de ellas. Somos atarios públicos, como ya lo dijimos, hacemos constar, este, nuestra, nuestra fe tiene validez, tiene validez, entonces, todos los documentos que se formalizan ante nosotros, pues, son válidos, son, este, se pueden llevar a, a, con, a una figura de un juez, este, o entre particulares, en reconocimiento oficial, porque, pues, es república, ¿verdad? Somos atarios públicos. Somos peritos valuadores, que era lo que, que era lo que yo les, este, les comentaba hace ratito, este, pues, determinamos el valor de todo lo que está en el comercio. ¿Qué se puede evaluar? Todo lo que esté en el comercio, que se pueda comercializar, todo se puede evaluar. Acciones, casas, terrenos, autos, artículos. Todo lo que sea sujeto de comercio, se puede evaluar. Y ahora lo que decíamos, o sea, hay alguna persona que quiere, a lo mejor, vender su casa, y tiene la idea de que vale esta cantidad, y luego imagínate que viene, y te ofrece a ti la casa, y te dice, oye, pues, te vendo mi casa, pues, ¿en cuánto me la compran? Pues, en un millón de pesos. Entonces, pero no vale un millón de pesos, o sea, ¿por qué, por qué piensas que vale un millón de pesos? Bueno, nosotros, los corredores públicos, analizamos y determinamos realmente cuál es el valor. Para que las personas en una transacción se sientan cómodos y estén en un ámbito jurídico y, este, celebrando contratos justos. Lo que le corresponde a cada cual, de acuerdo al valor que está en el comercio. Bueno, entonces, ya platicamos que somos asesores jurídicos, que somos, este, celebaderos públicos, somos peritos evaluadores. Árbitros, cuando hay alguna inconformidad y a petición de parte se nos solicita, este, llegar a la mejor, a dirimir alguna controversia que haya entre empresas, este, entre comerciantes, somos árbitros. Ok. Somos también mediadores, somos mediadores, este, pues la, la función del mediador es, pues, bueno, aquí está una parte con esta idea, aquí hay otra parte con esta, con otra idea, cómo llegamos a hacer un negocio o cómo les ayudamos a resolver algún conflicto que tengan. Nosotros también somos mediadores. De hecho, yo, yo y la mayoría de, 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 de los, este, de los corredores públicos estábamos, estamos autorizados por el, por el, por el poder judicial también como, como mediadores. Este, tuve el gusto de estar en una capacitación como mediador y fíjate que me dejó a mí mucha gratificación, me gustó mucho, este, esa vez aprendimos cómo ayudar a las personas a solucionar sus conflictos, este, es una materia, este, muy, muy, muy bonita realmente el ser mediador, el poder apoyar como mediador. Esa vez aprendimos porque tú sabes a lo mejor que cuando hay un conflicto cada parte tiene a lo mejor alguna aversión y cada quien tiene una aversión pero no, no, pues ahora sí como que no expresa cuál es el conflicto o cuál es, cuál es su idea. Entonces, el la, el mediador lo que hace es facilitar para que las personas expresen cuál es su sentir y se llega, este, a resolver conflictos de una manera muy justa donde las personas se sienten muy gratificados. Esa vez, por ejemplo, dentro de, de, del curso me acuerdo que había un conflicto de una, era alguna sociedad que se había constituido, donde había dos socios, pero que uno de ellos se quejaba del otro, aún y que uno vea, este, ha aportado más dinero, pues el otro decía que nada más él trabajaba. Entonces, este, conflictos que se pueden dar, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues ya se, 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 se dirima la controversia platicando, mira, tú tienes esta, este punto de vista, esto es lo que se ha aportado a la empresa. La mediación también es, es una materia realmente muy, muy, muy bonita, muy gratificante. Muy noble también. Es muy noble y, y realmente dirima las controversias, creo yo, de una manera en la que se siente cada quien, como te puedo explicar, se siente como compensado realmente al dirimir una controversia, porque algunas veces también, cuando se dirimen controversias, este, se sienten como que, bueno, ya se dictó a lo mejor una sentencia y la sentencia no escuchó el sentir de, de, de cada quien. O a veces de ninguno. Simplemente se narraron los hechos sin escuchar a cada una de las partes. La mediación es, es, es muy bonita, la verdad. No, yo comparto ese, ese gusto, esa pasión por la mediación. Sí. Es muy interesante, pero fíjese que me interesa mucho el, el tema que comenta del árbitro, porque también es un mecanismo alterno, pero es específico para materia mercantil. Mercantil, sí, así. ¿En qué consiste un proceso? ¿Cómo se maneja la resolución de un conflicto a través del arbitraje? Pues sí, se tienen que, obviamente acuden con, pues, plantean lo que es el problema, es una, es un, es un, es un proceso que se tiene que, que seguir un poquito más, este, más específico, más, este, que lo, que lo que es la, la mediación, pero al final de cuentas, la finalidad es la misma, determinar, determinar, a lo mejor el conflicto sin acudir a los tribunales. Las partes deligen someterse al proceso, ¿no? Y yo creo que también dentro del proceso de arbitraje, pues, va de la mano con la mediación. Obviamente, obviamente, sí, porque, pues, la idea es dirimir una controversia en la que están decidiendo, pues, no acudir a este, a la figura judicial, entonces, va de la mano la, el arbitraje y la mediación. Ok. Bueno, pues, me suena, licenciada, a ver si he comprendido bien, a que la figura del corredor público es una figura profesional compleja, que es para una persona que se prepara, se especializa en la materia, y que además tiene talentos múltiples, ¿no? Porque es experto en la materia, pero no se limita a aplicar y a producir contratos, datos jurídicos, sino que tiene que atender los casos desde el fondo, y es mediador, y puede ser árbitro, y es evaluador, y, wow, admirable. A mí, yo, no, muchas gracias, la verdad, yo estoy muy contenta, yo, me gusta mucho ser corredor público, a mis compañeros corredores públicos les apasiona también, igual que ser corredores, es, este, es una profesión que elegimos, porque nos, o sea, lo vimos como una manera en la que uno pueda servir en muchas áreas, este, puede servir en muchas áreas, este, puedes apoyar el comercio, puedes hacer, este, realmente puede ser muy útil a, a todos los comerciantes, y yo creo que también, este, ahorita ya que me preguntes más adelante, cuáles son los requisitos para ser corredor público, es como una meta, para todos los que les gusta estudiar, es como, este, ah, bueno, ser corredor, yo quiero ser corredor, porque, porque cuando, en algún principio, cuando yo conocí a uno de los primeros corredores, que es un compañero mío ahora, y me preguntaba, ¿qué se necesita para ser corredor? ¿qué se necesita para ser teatro público? Me dijo, estudiar. Y dije, ¿de veras? Es razón. Sí, estudiar. Ah, bueno, pues está bien, vamos a estudiar, y, este, y te va, te va apasionando estudiar todas las leyes, este, te va apasionando estudiar, el, el pasar los exámenes, porque realmente, pues sí tienes que estudiar, pues, todas las leyes, este, mercantil. Claro, no, y, y, y me, me resulta muy interesante la perspectiva de servicio, ¿no? Sí. La perspectiva de servicio, porque, digo, conocer información, tenemos eruditos en diferentes materias, ¿no? Pero, poner esa información, esa experiencia, esa preparación al servicio de una comunidad, en el marco del desarrollo del emprendimiento, de dotar de justicia los actos que realiza la gente, pues es, es súper positivo. Es bien gratificante, ¿eh? A mí me ha tocado, pues, desde alguien que fue a constituir la sociedad, que traía una idea, y ya la planteamos en la mesa, y luego dijimos, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, y hay que registrar tus marcas, y cuando ves que todo lo que, la confianza que tuvieron en ti, este, y ya siguieron ellos avanzando, y que ahora son empresas, este, bien establecidas, legalmente en orden, te da mucho gusto, te da mucho gusto ver que fue alguna persona contigo para constituir una empresa, y que económicamente le está yendo muy bien, es gratificante, o sea, de veras, para mí, a mí al menos me da mucho gusto, creo que todos los corredores así tenemos esa idea, el apoyar, el fomentar el comercio, y te digo, entonces, ahora que la oficina está aquí en Montemorelos, dije yo, ay, qué padre, voy a hacer algo por mi pueblo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, así que tengan la confianza para acercarse a la correduría de veras, les digo, les vamos a asesorar en todo lo que necesiten, la idea es que crezca el comercio, y si estamos aquí, pues ayudarle a Montemorelos a que crezca. Claro, ojalá que así sea. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, regresando del corte, vamos a comentar sobre la creación de sociedades mercantiles, así que si tienes por ahí a un amigo que ande emprendiendo, o si a ti te interesa el tema, pues prepárate una hojita y un lápiz, porque se va a poner interesante, así que ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Team Talk, estamos hablando con la licenciada Brenda Treviño, Corredora Pública, sobre pues esta figura del corredor, ya hemos hablado del perfil de un corredor que siempre tiene que mantenerse actualizado, especializarse, formarse en diferentes ámbitos de la profesión, y vamos, qué le parece, licenciada, a responder algunas preguntas que tenemos por ahí de la transmisión, aprovecho para comentarles que si te surge alguna pregunta, una consulta, bueno, tenemos una corredora acá, así que aprovecha que tal vez te llegue un buen consejo, ¿no? Nos pregunta Brenda Mendoza, en el ámbito del consejo jurídico, bueno, nos pide un consejo jurídico, ¿qué consejo le da a los emprendedores principiantes para que no pasen una injusticia en el ámbito de los negocios? Pues, acudir con un asesor, obviamente, sí, porque aquí la idea es hacer las cosas bien desde el principio, hacer las cosas bien desde el principio, este, de una manera justa, si es una sociedad, entonces, sí hay que acudir con un asesor, este, que les pueda recomendarlo mejor también de acuerdo al tipo de negocio que van a emprender, entonces, siempre creo yo que lo principal, lo principal que debemos hacer para cualquier tipo de negocio que se tenga que emprender es acudir con una persona especializada, con un corredor público para que les pueda asesorar. Claro, es como cuando uno va a presentar un examen o un proyecto, te asesoras, estudias primero y luego lo implementas, ¿no? Sí, sí, porque... Parte de la cultura. Exactamente, porque realmente tenemos que ver, todo se va a analizar del tipo de negocio que quieras, te asesoran, mira, vete por aquí, qué tipo de empresa vas a, vas a querer establecer, entonces, sí necesitas ir con un asesor jurídico. Vale, pues ahí está el tip, Brenda, y al final del programa igual les vamos a recordar la dirección de la correduría de la licenciada, por si necesitan hacer una consulta más específica. Pregunta, Arizo Isabel Aguilar Echeverría, al momento de evaluar un bien, en el marco de que los peritos también son expertos evaluadores, ¿no? Sí, así es. Los corredores. Al momento de evaluar un bien o un servicio, ¿cuáles son las herramientas o factores que se utilizan para determinar su valor? Bueno, pues el conocimiento, obviamente vamos a ver qué estamos evaluando. O sea, todo depende del bien que se esté evaluando. Analizamos lo que, hay una serie de requisitos, está, obviamente hay una legislación, los corredores públicos tenemos, hay una, hay unos lineamientos que tenemos que seguir, hay una, este, una norma de evaluación, porque el determinar un valor, pues vas a analizar uno que esté apegado derecho, dos, que sea de acuerdo al, de acuerdo al tipo de bien y de acuerdo al comercio. Entonces, si hay una serie de lineamientos, este, está regulado, está legislado. Por eso sí la importancia de que acudan con un perito evaluador. ¿Por qué? Porque uno, eh, ya tuvimos nuestra especialidad en evaluación. O sea, la, la mayoría de nosotros los corredores de los peritos evaluadores, eh, tenemos maestría en evaluación de inmuebles, de empresas, de, este, de todo lo que esté en el comercio en la mayoría. Entonces, sí, porque hay ciertos, eh, enfoques en la evaluación, se determinan, a lo mejor, determinados tipos de enfoques. Eh, por ejemplo, ¿cómo te pondré un ejemplo para que quede a lo mejor, este, claro? Eh, bueno, algo así, eh, sencillo, a lo mejor un inmueble. O sea, por ejemplo. Es bastante común. Sí, un común, ¿no? Tú me dices, este, eh, quiero, Brenda, quiero vender mi casa, por favor, ¿me determinas, este, el valor? Claro que sí, vamos a determinarlo con, hay, este, el enfoque de mercado, o sea, hace un sondeo en el mercado cuando está, el enfoque de costo, cuánto le metiste tú a la construcción, cuánto le invertiste, porque a lo mejor la construcción, este, que tú, este, que tú le hiciste ese terreno, pues son puros, este, elementos de construcción de calidad, o al contrario, a lo mejor utilizaste, este, pues elementos que no son, que no son de buena calidad, entonces ya dijimos que está el enfoque de mercado, donde tú investigaste, perdón, cuánto está en el mercado, el enfoque de, de costo, el enfoque, este, ya, ya con esto, el enfoque de renta, porque a lo mejor dices, bueno, pues este, el tener esta casa aquí donde está, pues es un lugar donde la puedo rentar mucho, y me genera tanto ingreso al año por rentarlo, la ubicación geográfica, exacto, o sea, o por ejemplo, pues tú dices, bueno, pues es que sabes que, que mi casa está, es un local comercial, que está en un lugar que es muy transitado, entonces, son ciertos, determinar el valor de un bien, son ciertos conceptos, o sea, por eso sí es muy importante que acudan con un experto, porque se analizan todos los conceptos, otra cosa muy importante, a nosotros los corredores nos inspecciona la Secretaría de Economía, o sea, yo por ejemplo, yo no puedo decirte, ay, sabes qué, este, tu casa vale 250 mil pesos, bueno, pero bueno, dentro de mi avalúo, yo tengo que tener el sustento, el por qué yo llegué a ese, el por qué yo llegué a ese monto, a mí, la Secretaría de Economía nos inspecciona todos los corredores, a ver, Brenda, este, dame una muestra de todas las actas, de todas las constitutivas que hiciste en este, en este periodo, y sácame este avalúo, ah, sí, es este avalúo, de todo el archivo de avalúo, este avalúo, ah, bueno, a ver, por qué determinaste qué vale esto, ah, pues mira, porque ya hice un sondeo en el comercio, y las casas están en esto, porque, fíjate en los elementos de construcción que tiene, ah, ok, todo soportado y sustentado, entonces, eso también es una garantía para las personas que acuden con los corredores públicos, de que nosotros, todo tiene que ser soportado, sustentado, y que nos inspecciona. Ok, no, entonces. Esto sí como que te da la garantía de que, bueno, pues está haciendo con un evaluador que realmente te está determinando el valor que es, porque, además, nos inspecciona la Secretaría de Economía. Ok, entonces, se me ocurre que puede ser un recurso objetivo, cuando de pronto uno no logra negociar, porque hay un desequilibrio por ahí entre las propuestas, y ya con la opinión del experto, pues puedes obtener un aspecto objetivo. Mira, yo te voy a poner un caso de un inmueble que me tocó evaluar, este, en Monterrey. Ajá. Realmente, te voy a comentar, era una colonia, pues, este, a lo mejor, no muy deseable para vivir, porque pudiéramos decirte que era una colonia conflictiva, que la gente no quería vivir ahí. ¿Qué pasó en este caso? Pues, el señor hizo, este, compró el terreno y construyó una casa con unos acabados. O sea, que te quedaba sorprendido. Muy buenos. Eran muy buenos, entonces, este, me decía, necesito que venga un perito evaluador, porque realmente esta casa, este, aún que está en esta zona, necesito que les digas, mira, o sea, mira este piso, mira, mira, mira el blog que yo construí para la, que utilicé para la construcción. Claro que, este, pues ahí sí ya se determinó. ¿Cómo concluimos? Con el enfoque de costos. Ok. O sea, por eso sí hay determinados enfoques, o sea, hay determinadas técnicas, porque a lo mejor, este, imagínate, pues, todo lo que invirtió el señor, independientemente, que a lo mejor estaba en una ubicación que tal vez no fuera deseable, pero él había invertido mucho en los elementos de construcción. Ok. Ok. Entonces, por eso sí, al determinar un valor, tienes que considerar la edad en la construcción, hubo también a lo mejor alguna experiencia, este, que me dijeron, ¿sabes qué? Me evaluaron un terreno muy grande, pero había una construcción del, que se hizo en el, en el 60, y que, este, y que realmente nunca tuvo mantenimiento, y me lo están ofreciendo carísimo, y le digo, ¿y en dónde está ubicado? No, pues, ¿qué tal? Y, híjole, si la construcción tiene mantenimiento o algo, no. Y, este, se había determinado un valor muy alto, atendiendo a la mejora que es la era una construcción muy grande, pues, si era una construcción muy grande, pero era muy antigua. Era muy antigua, no había tenido el mantenimiento adecuado, entonces, pues, esa construcción realmente tenía un valor muy bajito. Entonces, sí, para determinar un valor, hay que ser analistas, especificar lo que dice la legislación, los enfoques y todo eso. Vale. Pues, ahí tenemos la respuesta bastante amplia y con... Sí, verdad. Bueno, la idea era que quedara claro. Claro, claro. Nos ha quedado claro con los ejemplos, ¿no? Son diferentes enfoques. Así es. Y, pues, hay que tomar una perspectiva más integral, ¿no? Sí. Así es. Me acordé de la plusvalía también, ¿no? Claro. Si puede adquirir más valor en el caso de los sumados. Así es. Bueno, pues, ahí están las preguntas. Si les surge alguna otra, aquí estamos hasta las seis. Así que, déjenoslas en los comentarios. Y también quiero aprovechar, antes de entrar con el tema de las sociedades, para enviar algunos saludos de gente que nos está sintonizando. Tenemos un saludo para Eder Izquierdo, el estudiante de la licenciatura. Saludos, Eder. A la maestra José González y a Joe Paz. Así que, gracias por darnos. Déjenos ahí sus comentarios y les enviamos un saludo hasta el lugar en donde nos estén viendo. Bien, licenciada. Un aspecto súper importante que me resulta de la función del corredor es el tema de que puede protagonizar, asesorar o dirigir la constitución de empresas. Sí, así es. Y es que en el comercio, pues, este cotidiano, vemos que de pronto surgen proyectos que pegan, por así decirlo. Empiezan comercializándose en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook. De pronto, como comercio, está informal. Y de pronto llegan al punto en el que, espérate, necesitamos dar el siguiente paso. Necesitamos constituirnos, tal vez, o ya no nos da la infraestructura que tenemos casera para producir tanto y queremos, de pronto, formalizar este emprendimiento. ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta al constituir una empresa y cuáles son las etapas o las fases para constituirla? Sí, mira, como lo comentamos, obviamente hay que ver el tipo de negocio, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa? Ya de acuerdo al tipo de negocio que se vaya a establecer, pues, ahí se le asesora al giro, ¿no? De acuerdo a la legislación que corresponda a cada tipo de empresa. Pero si nos vamos por lo que es el caminito para todas las empresas, bueno, pues, es de cuenta que vamos a poner el ejemplo que tú vienes y me dices, ¿sabes qué, Brenda, quiero constituir una empresa? Bueno, este a qué te vas a dedicar, tal rango. Ya lo tenemos. Este va a ser el objeto de nuestra sociedad. Ok, ahora, ¿cómo te quieres llamar? ¿Cómo quieres que se llame la empresa? Este, hay que buscar un nombre, hay que buscar un nombre para, para ver, porque, por ejemplo, imagínate que a ti se te ocurrió que la empresa se llamara, no sé, este, Jugo de Montemorelos. Pero, pues, Jugo de Montemorelos ya está registrado. Entonces, hay que buscar, tenemos que solicitar lo que es la autorización de la denominación. Ya que tenemos la autorización de la denominación, este, especificamos lo que es en la constitutiva, el objeto, la denominación, de dónde va a tener su domicilio. Este, ya tenemos eso. ¿Cuál es el capital que va a aportar? Algo muy importante y que creo que también sí tenemos que difundir. Hay diversos tipos de sociedades, de acuerdo al objeto al que se va a dedicar. Pero, por ejemplo, mucha gente se quedó con la idea, por ejemplo, de una sociedad anónima, por muchos años, por muchos años, el capital mínimo eran 50 mil pesos. Entonces, mucha gente se queda, algunas veces, cuando van a la oficina, me dicen, necesito 50 mil pesos para constituirme una sociedad anónima. Les digo, no. Ya la legislación se modificó ya hace algunos años con la idea de fomentar el comercio. Y ahora, con el capital que cuentes, con ese, no, 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 para constituir una sociedad anónima, me ha tocado constituir sociedades de 10 mil pesos. O sea, con el capital que se cuenta. O sea, entonces, ya no hay un pretexto para no seguir la ruta de tener una idea, un objetivo de crecer, porque realmente no se te está pidiendo un capital mínimo realmente. Entonces, anteriormente te digo, por ejemplo, una de ese área de 50 mil pesos, ya no. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Ya tenemos el nombre que buscamos, ya tenemos qué cantidad de capital tenemos nosotros, a qué nos vamos a dedicar, dónde va a estar nuestro domicilio, de qué manera nos vamos a administrar, si con un consejo de administración o con un administrador único. Entonces, todo eso se plasma en lo que es la constitución de la sociedad. Estamos, por pasos, te lo estoy poniendo unas palabras así como que espero estarme entendiendo. Pero primero buscamos el giro, ya dijimos el giro. Bueno, ahora vamos a buscar el nombre. Ya tenemos el nombre, acudimos a formalizar lo que es el contrato. Ya que tenemos el contrato, hay que tramitar el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora sí, te inscribe en el Registro Público de Comercio. Ya tenemos nuestra sociedad, ya está constituida y ahora a trabajar. A trabajar. Bueno, pues, digo, es importante que conozcamos que el proceso no es tan complicado como de pronto presente. No, no, no es complicado, así es. Y ya con una sociedad constituida, bueno, se genera una persona diferente que ya puede operar. Pues, está la formalidad, está la formalidad. Porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, si me dices, ay, mira, hay una empresa que se dedica a esto y acá, pues, es el mismo negocio, pero no es un negocio formal, pues, ¿a dónde vas a ir tú, obviamente, con la empresa que ya está formalmente? Claro. ¿Verdad? Para que te des ese respaldo de que, después de que lo que estás haciendo es legal, y te va a permitir hacer transacciones, pues, en derecho. Vale. Sí, temas como para que te den una factura, por ejemplo. Exactamente. Cosas tan simples como esas. Exactamente. Muy bien, por aquí nos preguntan, dice, una cuestión, ¿es lo mismo la razón o denominación social que la marca? No, es distinto, es distinto. La denominación de una sociedad era lo que, por ejemplo, yo les acababa de comentar, que se realiza lo que es la búsqueda, hay un portal, lo que es la Secretaría de Economía, buscamos en el portal lo que son las denominaciones. Y después de un procesito de algunos dos, tres días, donde dicen si está ocupada o desocupada, ahora sí ya la puedes utilizar como la denominación. No, el ya, lo que, y lo que es la marca, pues, ya es otro concepto muy distinto, es a lo mejor, este, una figura que determina, este, a la empresa con alguna denominación, por así decirlo, con alguna, con alguna figura que se registra en el INCI, este es un proceso completamente distinto, si querés lo platicamos de eso. Ok. Porque realmente es un tema un poquito más, pero sí son cuestiones distintas, una marca a la denominación de, de, de la sociedad. Si son, si son, si son, eh, por ejemplo, les voy a poner a lo mejor, no sé, es una empresa que se dedica a vender, este, bebidas, su, a lo mejor tiene la denominación bebidas del norte, y luego, pues, una marca es, este, hay que marcar por el mismo, sí. Vamos a proponer una nueva. Una nueva, una nueva. Entonces, es distinto, es algo muy distinto, este, lo que es la marca, lo que es la, la denominación. Vale, no, pues, estén atentos porque próximamente prepararemos un programa de propiedad. De marca, sí. Propiedad ilustrada ahí para tocar el tema. Sí, sí, sí. Ok, excelente, pues vamos a hacer nuestro segundo corte, y regresando, estaremos, seguiremos revisando algunos temas relacionados con el ejercicio profesional del corredor. Les invito igual a que, pues, permanezcan con nosotros, y que dejen sus preguntas, saludos, comentarios, y compartan esa transmisión en sus redes sociales. Ya regresamos. Pues, bienvenidos de regreso a T&Talk. Estamos con la licenciada Brenda, platicando sobre el tema del ejercicio profesional de los corredores públicos. Y, licenciada, tenía muchas ganas de preguntarle, y ya lo empezamos a comentar, ¿cuáles serían los requisitos para poder ser corredor público a detalle? Porque ya estamos hablando de la figura, y como ustedes saben, aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos el programa de licenciatura en Derecho, es un programa nuevo, y, de hecho, te invito a que, si te interesan los temas legales, si te quieres preparar en la ciencia jurídica, pues, que nos des una vuelta por ahí. Acabemos de actualizar la página de la universidad. Busca la parte de la sección de empresariales y jurídicas, y la licenciatura en Derecho revisa nuestro programa, y si te interesa, estaremos encantados de asesorarte para que estudies con nosotros. Pero, bueno, si alguno de nuestros estudiantes o futuros estudiantes le interesa de pronto, mira, me ha gustado, me ha hecho clic esto de trabajar como corredor público, ¿qué tiene que esperar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué le van a pedir para que pueda hacerlo? Primero, estudiar mucho. Que les guste mucho estudiar y capacitarse. La misma respuesta que le dijeron a usted cuando preguntó. Sí, cuando yo le dije al corredor, que pues ahora ya es mi colega, ¿qué necesito para ser corredor? ¿Quieres? Bueno, estudia. Pero, bueno, primero estudiar mucho. Creo que esta profesión está enfocada para las personas que nos gusta mucho estudiar y especializarnos. Pero los requisitos están en la Ley Federal de Correduría Pública, en el Reglamento de Correduría Pública. Te voy a platicar un poquito así cuáles son a lo mejor los pasos para ser corredor público. Primero, pues, hay un examen que se le llama examen de aspirante de corredor público. Todos los exámenes, todo el proceso está en la página de la correduría. Si ustedes buscan www.correduriapublica.gov.mx, ahí está. Ahí van a encontrar también, por ejemplo, toda la lista de corredores de todo el país, los corredores de Nuevo León. Bueno, entonces, pero ahí están fechas, el proceso, pero realmente el proceso está también definido en lo que es la Ley de Correduría y en el Reglamento. ¿Qué se requiere? Primero hay que presentar un examen de aspirante. ¿Este examen de aspirante de qué trata? Pues todas las leyes relacionadas con el comercio, leyes de sociedades mercantiles, código de comercio, código de procedimientos civiles federal, constitución. Todo lo que tenga que ver, al final de cuentas, sabemos que el comercio es una materia federal. Entonces, todas las leyes que abarque donde nosotros los corredores tengamos injerencia, hay que estudiarlas. Así hace un examen de lo que es el examen de lo que es de aspirante. Aspirante, ok. Bueno, ya presentaste tu examen de aspirante, ya tienes, ya ahora eres aspirante a corredor público. Ahora está la otra etapa. La otra etapa es un examen en donde te evalúa lo que es la Secretaría de Economía, a través de alguna persona que ellos designen para que venga el examen. Está una persona designada por el Colegio de Corredores, de acuerdo al estado en donde tú presentes, y algún representante del gobierno que pudiera ser normalmente un registrador público de comercio, porque pues es el que debe todos los actos en los que tiene. Entonces, ¿qué es el segundo examen? Pues en el segundo examen te dicen, ¿sabes qué? Una cantidad de casos en sobrecerrados, tú eliges uno. Ay, a ver cuál elegí. Y ya de ahí haces una asesoría, la desglosas, después te ponen, obviamente es un caso práctico, también tienes que formalizar lo que es una póliza o un acto de acuerdo a lo que tú hayas elegido en el caso a desarrollar. Haces un avalúo, te piden que se haga un avalúo, y después de que lo desarrollas, como pues estamos hablándolo unas tres, cuatro horas ya que hiciste todo esto, ahora sí todas las preguntas del delegado de la Secretaría de Economía, la persona que manden, del representante del Colegio de Corredores, y también del representante del gobierno que generalmente es alguien del registro público de comercio. Y ahí te están preguntando, te están preguntando, ahora un requisito también muy indispensable es que tengas práctica en alguna corredura pública o en alguna notaria pública, para que tú acredites que tienes los conocimientos también, ¿verdad? O sea, por eso te digo que sí, sí la Secretaría de Economía para cuando autoriza un corredor público es porque realmente está convencido de que ese profesional que él está autorizando, pues primero es una persona preparada, ¿verdad? porque ya pasó los exámenes que se le pusieron, que tuvo la práctica necesaria, que sabe hacer a lo que se va a dedicar, y pues que tiene ética, obviamente, que tiene ética porque entonces sí es un proceso un poquito, para muchos pudieran decir que es un poquito complejo, yo creo que no es complejo, únicamente se trata de estudiar, de practicar, y de demostrar que tienen los conocimientos para poder apoyar a las personas. Sí, pero sí está muy interesante, realmente. Vamos a ver, yo voy a anotar, mire, yo doy algunas clases aquí en la Escuela de Derecho, voy a anotar ese método del sobrecerrado porque me resulta súper atractivo, ¿no? Ahí, así que mis estudiantes por ahí les va a llegar una sorpresita. No, se me hace, se me hace, pues una evaluación, pues tan meticulosa como debe serlo. Así es, así es. Porque al final de cuentas, digo, con toda, con toda facultad viene también responsabilidad. Sí. Usted refirió al tema de la ética. Real, es cuestión de, es que realmente si nos ponemos a analizar, están autorizando a una persona que diga esto es verdad, entonces no van a autorizar a alguna persona que ellos vean que no tienen ética, o que no tienen el conocimiento, porque imagínate, si se autorizara así, sin los conocimientos o sin el estudio, o si no tuviera ética la persona, que se autorizara cualquier persona que dijera, ¿ante mí comparecieron estas personas y que fuera mentira? Pues no, ¿verdad? Entonces, sí es, este, sí son unos requisitos a lo mejor, este, pero pues hay que seguirlo, digo, realmente, este, hay que seguir todo el caminito. Yo lo único que te puedo comentar es que mi examen, por ejemplo, empezó a las 8 de la mañana, 9, este, ya leí lo que era el sobre, este, ya leí, porque les leí, estoy platicando un poquito cómo es el examen para que los muchachos también sepan cómo es, este, ya leí el sobre, este es mi caso, bueno, o sea, dice que algo es ya, este, ahora sí voy a desarrollar todo el examen. Y ya lo terminan ustedes, pues algunas dos, tres horas, más o menos cuatro, ya después vienen a preguntarme. Nada más me dieron chance de comer y díganle, ya comió, ahora sí vienen las preguntas, ¿sabes? ¿Está la pregunta? ¿Y por qué? Y díganme si se puede o no se puede y por qué. Y en este caso, ¿qué harías? Entonces, ya cuando ven que realmente, pues ya estudiaste, que ya te preparaste, ya te consideran ellos aptos, porque así es la resolución del examen de cordón, o sea, es usted apto para ejercer la corredoría pública. ¿Qué sucede después? Pues se levanta un acta, este, donde tú eres apto para ejercer como corredor público, y se publica en el Diario Oficial de la Federación, para que, ahora sí, que todo México se entere que eres corredor público y que pueden acudir contigo a formalizar un acto. Ok, súper bien. Licenciada, por aquí me piden que le consulte si los corredores también pueden asesorar o trabajar con temas de comercio exterior. Sí. Si de pronto alguien, por ejemplo aquí que es la región citrícola, tiene una invitación para exportar producto. Desde luego. También. Desde luego. Todo lo que sea fomentar el comercio son los corredores con los que pueden acudir. Ok, perfecto. Bueno, pues me gustaría que tomáramos estos últimos minutos del programa, licenciada, para que usted me cuente, digo, ya mencionó el desempeño, el día a día de un corredor, pero cuáles podrían ser, y digo, suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, desafiante, pero que vale la pena. Sí. ¿Cuáles podrían ser los desafíos a los cuales se puede presentar, a los cuales se tiene que afrontar, tiene que afrontar un corredor de pronto en el ejercicio profesional? Pues obviamente tener que seguir estudiando. Tener que seguir estudiando porque pues ya sabemos los abogados, las leyes están modificando constantemente. Entonces, siempre tenemos que estarnos preparando, estudiando las leyes, haciendo maestrías, a lo mejor evaluación, en todo lo que yo creo que es un camino, igual que como en todas las materias, uno nunca deja de prepararse, de ir aprendiendo. Y esa es la idea de siempre dar un servicio óptimo al cliente, ¿verdad? Entonces, realmente el desafío es estar preparándose, siempre estar dispuesto a apoyar. Yo creo que sí tenemos también que tener la idea de servir, el cómo, y yo les puedo comentar que tanto su servidora como los corredores públicos siempre estamos muy involucrados. Entonces, cuando se nos presenta un caso, lo analizamos, platicamos, tenemos mucho contacto con el cliente, la figura del corredor público se caracteriza siempre por estar presente. Siempre estamos presentes, la mayoría de los corredores, siempre estamos presentes con el cliente, siempre hay un contacto con el cliente. El desafío pues es eso, es seguir preparándonos siempre, preparándonos, estudiando el derecho, viendo de qué manera se puede servir. Ok. Excelente. ¿Cuál podría ser, digo, ya que me cuenta que los corredores tienen este permanente imperativo de seguirse preparando y mantenerse actualizado? Y creo que, como bien lo dijo usted, aplica para todas las materias. Así es, todo. Quien no lo hace, se arriesga a quedar obsoleto. Así es. Ojo, por ejemplo, ahora que hablábamos de marcas de pronto, apenas hace un par de años salió una nueva ley, ¿no? Que implica cambios considerables. Y así pasa con las otras materias. Así es. El sistema penal también fue dedicado, etc. Pues, se entiende que los cambios siempre son para bien, y esa es la idea, y que bueno, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar al corriente de todos los cambios que se puedan aplicar. Ok. ¿Cuál podría ser algún consejo para los estudiantes que nos están sintonizando? Para, pensando en su vida estudiantil, en que de pronto uno como universitario, pues, de pronto le cuesta mantener el enfoque, o hasta se pone feliz cuando no llega el maestro a dar una clase, entre otras. ¿Cuál podría ser un consejo para ellos? Ay, claro que sí. Mira, Abrel, yo realmente también practiqué la docencia. Daba, impartía clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y siempre platicaba, el primer día de clases, que era lo que estábamos comentando, siempre platicaba con los alumnos y les decía, el único limitante es su mente. Si ustedes tienen un enfoque de lo que quieren, si ustedes estudian, si ustedes trabajan, si ustedes hacen las cosas bien y decentemente, no tiene por qué irles mal. Y eso va, yo creo que en todas las carreras, este, a lo mejor hubo alguna anécdota cuando yo era estudiante que había algún profesor que pensaba que el hecho de que alguna persona no tuviera familiares o conocidos, que fueran abogados, que pudieran echarte la mano, este, no, no hay ningún limitante. No hay ningún limitante. La única limitante es la que uno se pone en su mente. Si ustedes, lo que ustedes decidan y si trabajan por ello, lo van a lograr. No, pues, excelente. Muchas gracias por ese consejo. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y, pues, sinceramente, no me queda más que agradecerle por este espacio que decidió compartir con nosotros. Gracias por compartir su experiencia, estos tips, este conocimiento. Y, pues, ojalá que, ya que vamos a formar parte de la comunidad de aquí de Montemore, los podamos colaborar, ¿no?, intencionadamente para, pues, para hacer catalizadores de esos cambios de los que hemos hablado. Claro, clarísimo. O sea, yo estoy dispuesta a apoyarles en todo lo que, en todo lo que yo pueda para fomentar el comercio. De veras, se los digo de corazón. Este, tengan la confianza de acudir a la correduría. Ahí está en Escobedo 109, por cerca de la Plaza Zaragoza. Ahí estamos. En los teléfonos es el 826-688-3713 o el 811-254-1003. Ahí nos localizan, ya sea que nos llamen o que vayan a la oficina. Pero yo creo, ahora que te comentaba que estoy en Montemorelos, muy contenta de poder servir a Montemorelos y de intensar el comercio. No, pues, ahí tenemos una excelente opción. Este programa va a quedar ahí guardada la transmisión, así que puedes recuperar el teléfono y la dirección en cualquier momento. Bueno, licenciada, pues, a nombre de la producción, me gustaría entregarle este regalito. Ay, muchas gracias. Nosotros somos Tea & Talk. La idea es que nos tomemos un tecito, pero de pronto, por la cuestión sanitaria, no podemos disfrutarlo aquí, pero le vamos a entregar una taza. Muy pronto, muy pronto nos veremos. Muy pronto, claro que sí. Una taza de la universidad, que ya se está convirtiendo en tradición entregar tazas para que, cuando esté en su oficina, se acuerde de nosotros. Claro que sí. Pues, el aprecio que tenemos por usted. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ok, pues, también me gustaría agradecerte por quedarte con nosotros hasta aquí. Te invito a que, pues, difundas. Recuerda que nuestro programa tiene como objetivo fomentar la cultura de legalidad. Y lo que tú puedes hacer, aunque no eres un corredor, aunque no eres un abogado, como ciudadano, es ayudarnos a difundir esta información y adoptarla y utilizarla en tu vida. Si conoces a alguien que tenga pretensiones de emprender o que esté en algún, tal vez, conflicto o problema que necesitas, esto iría por un experto. Bueno, ya tienes un recurso que sugerirle. Y, bueno, ahí un par de clics nos quedarían muy bien. Déjanos un like y comparte esta transmisión con las personas a tu alrededor. Te agradezco por acompañarnos y te esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, aquí en Tía en Todo Plegal.